Bienvenidos aquí al canal de Boss Ballistic, en estos momentos vamos a hacer lo que es la limpieza de un cañón después de tirar, no es suficiente que después de tirar, metamos el Border Snake, que es el que se mete es como un cordón el cual se mete por el cañón y se limpie y se saca del otro lado no es suficiente, ya que quedan residuos de las puntas y de pólvora en los cañones, hay que limpiarlo un poquito a conciencia para que estos queden exactamente limpios, que es lo que vamos a ocupar un equipo, primero que es la varilla, esta varilla que es de cobre, la cual se introduce por el cañón, debe de ser más larga que nuestro cañón, ya que debe de salir de punta a punta si, entonces lo tenemos de cobre para que no dañe el rayado si, tenemos también este cepillito de cobre, del cual debe de ser del mismo calibre de nuestro cañón, si, de nuestra arma la cual a la hora de introducir, este hará la limpieza y removerá si, este todos los residuos que hay en nuestro cañón si, la otra es los PAD si, los PAD no son más que cuadritos este, de algodón si, del cual se introducen si, con este este, aquí en este, si, se introduce así esto, esto nos ayudará que a la hora de pasarlo si a la hora de pasarlo por nuestro cañón este algodón limpiará si nuestro cañón si este se le da vuelta y tiene sus aditamentos esta es una varilla especial para cobre para cañones, para limpieza se mete primeramente lo que hay que hacer aquí tenemos WD-40 hay otros tipos de 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 solventes para limpiar cañones este, hay muchos especializados hay que buscar en internet este, uno es el Hawk 9 hay, hay muchos muchas marcas Winchester muchos entonces, ahorita estaremos utilizando WD-40 por si tienen digamos para darle una limpieza ahorita así lo inmediato este, pero pueden utilizar diferentes residuos solventes, perdón este, aquí lo que hay que hacer primero es sacar si aquí tenemos este es un Ramintone 700 Steel si calibre 270 lo que vamos a hacer es picarle si se le pica de abajo donde está el gatillo si se saca si vamos a sacar lo que es el sarrojo si lo sacamos aquí para poder trabajar mejor primeramente lo que se hace es con un pad si vamos a introducirlo para ver que tan sucio está en este caso ya se había limpiado un poquito ya con anticipación el cañón no está muy sucio pero si se introduce toda la varilla debe de salir si hasta el final lo que se debe de hacer si ahí está un poquito sucio ya que hicimos algunos tiros para poder hacer este video si debe de uno quitar el pad y regresarlo no se regresa porque si no estamos dejando la mugre en cada uno de los tiros si vemos si vemos aquí aquí está el pad lleno de de este de mugre que sacan unos cañones lo que podemos hacer es darle un segundo una segunda pasada dándole vuelta al pad para este para introducirlo de nuevo si aquí está volvemos a pasarlo si despacito debe ser despacito no con mucha presión si despacito pero debe irse poco a poco introduciendo nada más empujarlo no hay no hay que estar haciendo movimientos ninguna ninguna de la de este con la varilla ya que podemos dañar el rayado aquí le damos una segunda pasada y vemos como vamos removiendo como si hay un poquito de de suciedad este en el cañón ya después de que le demos dos pasadas hay que le quitamos el editamento para los pads y metemos lo que es el cepillito de alambre si del calibre dos setenta en este caso si para poder limpiar y remover un poquito si lo que es este la suciedad que pudiera tener ahí en el en el cañón aquí se requiere un poquito de más fuerza más presión más no se mueve no hay que hacerlo con mucha fuerza si ustedes ven si como se va moviendo si como se va introduciendo si hasta que sale no deben de regresar debe ser para una zona una zona vuelta o si quita volvemos a pasar el cepillito cuantas veces sea necesario hay muchos cañones que este que están muy sucios y lo que se debe hacer de el estar haciendo si es pasar nuevamente este es el pad que habíamos utilizado y hay que desecharlo ok este hay que volver a pasar uno nuevo si donde el cual vamos a estar viendo de que van a estar saliendo cada vez cada vez que salgan sucios hay que volver a meter e introducir otro no os recomiendo utilizar más de dos veces los pad porque porque si no nada más estamos dejando la misma lembre que que tiene el cañón ahí viene se mete si y volvemos a sacar el pad si lo vemos aquí el pad si ya sale un poquito menos sucio si lo volvemos a introducir dándole una vuelta de tal motivo de que no estamos utilizando la misma la misma mugre o el pad sucio para estarlo limpiando nada más dos veces hay que utilizar el pad cuando mucho si el pad no debe ser muy grande si si ustedes lo ven aquí los pad no son muy grandes si son son pequeños si para que para que no se atorben en nuestro calibre en nuestro cañón se pasa despacito para que vaya limpiando si y aquí lo vemos si lo vemos ya cada vez viene menos ¿por qué? porque está removiendo lo que hacemos ahora si es volver a pasar otro pad podemos echar aquí justamente podemos echar el W40 un poquito nada más ¿bien? volvemos a introducir lo que es nuestra varilla y volvemos a limpiar si lo pasamos despacio para que vaya un poquito lubricando y removiendo si ustedes lo ven sale un poquito más mugroso ya que con el líquido o el solvente podemos este ir sacando un poquito más del mugrero que tiene ya no ya no ponemos más ya que está impregnado de de solvente para limpiar los cañones entonces lo que hacemos volvemos a pasarlo lo pasamos despacio otra vez ¿sí? lo volvemos a sacar aquí ya tiene solventes es bien importante que el solvente no quede en el cañón hay que estar hay que ya que lo pasamos hay que pasarlo de nuevo ¿cuántos pads sean necesarios hasta que salga ¿sí? completamente este limpio cada pad ¿sí? se va introduciendo ¿sí? despacio 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 ¿sí? hasta que vaya saliendo un poquito más limpio ¿sí? ¿sí ven? ya va disminuyendo ¿sí? ¿cuántas veces? cuantas veces sea necesario esto es para mayor mayor precisión de su rifle ¿sí? esto no sirve para mayor